Tuve oportunidad de recibir a Marc aquí desde que entró al estudio, ¿verdad? Marc, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Qué padre, qué padre estar aquí en matutino. En matutino. Y vamos a compartir... Dejé a mi hermano Andy Giba aquí afuera. Está guapísimo. Todo lo que estamos platicando y lo que me estás platicando de La Voz México, vamos a compartirlo con el público. No es un reality esto de La Voz México. No, no, esto es un programa de búsqueda de talento. Nada más. Digamos que sí, es un nuevo formato que vamos a ver por Televisa todos los domingos de 8 a 10 de la noche a partir del 11 de septiembre, donde vamos a buscar realmente al próximo gran talento de México que nos pueda representar dignamente, que venga a cantar y que realmente sepa cantar. Aquí no estamos buscando gente que crea que cante, estamos buscando gente que cante. Que lo haga en verdad. Así es, así es, porque definitivamente las pruebas, como están viendo ahorita más o menos en estas imágenes... Son las audiciones que ya empezaron. Son las audiciones, pero digamos que ya empezaron a partir del 25 de junio unas audiciones en Veracruz y por toda la República, terminamos el 13 de julio en Puebla, pero ya cuando empecemos esta primera etapa del programa de La Voz México que empieza, te digo, el 11 de septiembre... Sí, ya al aire. Es increíble, ya al aire. Es increíble, porque ya de toda la gente que hayamos juntado, digamos, vamos a juntar unas 200 personas de toda la República Mexicana y todas estas personas que vamos a juntar van a pasar por unas audiciones ciegas. Ah, caray. Entonces, van a ver cuatro grandes estrellas de la música, tanto nacional como internacional. Una de ellas, Lucero. Estamos muy contentos que haya aceptado estar dentro del programa de La Voz México. ¿Y las otras tres? Las otras tres están por confirmar, así que no hay que crear falsas expectativas en absoluto. Eso, eso. ¿No? Aquí yo creo, yo creo, Adri, que La Voz México tiene de subtexto la sinceridad y la honestidad. Claro. ¿No? Y así es como se van a escoger estos participantes. De los 200 que vamos a agarrar de toda la República... No los van a ver, solamente los van a escuchar. Así es, van a estar sentados en esas sillas, exactamente en esas sillas que estaban viendo ahí atrás, pero van a estar de espaldas al escenario. Ok. Entonces, los participantes van a entrar, van a cantar por minuto y medio y si alguno de esos coaches se enamora de la voz del participante que está en ese momento, va a aprimir un botón, va a girar esa silla y lo va a tener ya de frente, digamos. Muy bien. Y eso quiere decir que lo quiere coachar, que lo quiere dentro de su equipo. Ahora, puede voltear más de una silla con el participante. Y entonces el participante va a tener la opción de escoger con qué coach se quiere quedar, pues, según su género musical, según el estilo, según quién le gusta, según todo eso. Que tendremos oportunidad de escuchar todos los géneros musicales también. Todos los géneros musicales, aquí no nos importa, como bien saben, cómo se ven, cómo se visten. La apariencia. La apariencia física. Queremos como quitar ese ya, ese prejuicio social que tenemos al respecto de que la belleza o lo que creemos que es belleza va a una opción para el talento. Si no eres bonito o bonita, no puedes estar en televisión. Exacto. O no puedes cantar o no se te va a apoyar. Así es, así es. Digo, si no, pues, mira. Mira aquí al par, mira nada más. Hay muchos casos. No, digo, si no, no tendrían trabajo. Entonces, este... Oye, pero le vamos a estar dando seguimiento durante este programa a sus derrotas, a sus triunfos, a su evolución vocal, inclusive. Totalmente, estos cuatro coaches es lo que van a hacer durante 15 semanas. Van a estarlos desarrollando. Van a estar desarrollando el talento. No los van a estar criticando, vilipendiando. No, no, no van a estar haciendo nada. Aportando. Van a estar aportando siempre a favor del participante para, bueno, llegar al final, encontrar a un solo ganador y, pues, llamarlo la voz. ¿Cómo te sientes tú de llevar este programa, de comandarlo? No, pues, estoy muy feliz. Estoy muy feliz, Adri. Desde que me invitó el señor Miguel Ángel Fox a... Productor. El productor, el niño irreverente de Televisa, ¿no? Porque siempre anda buscando estos proyectos innovadores, estos proyectos divertidos que puedan entretener a la familia. La verdad que desde que me llama y me platica todo este concepto que te acabo de contar... Te enamoró. Me enamoré de inmediato. Yo, músico, melómano, cantante, toco instrumentos, etcétera, inmediatamente dije, guau, guau, qué padre, qué padre. De aquí soy. Poder encontrar grandes talentos que seguramente están escondidos y que no tienen la ventana. Que hay muchísimos. Como si no tienen la oportunidad de que alguien nos escuche y de que alguien los impulse en un momento dado, ¿no? Así es. Y ya Televisa. Para llegar a lograr su sueño. Y ya Televisa lo está haciendo, ¿no? Y tengo entendido que este fin de semana, 9 y 10 de julio, habrá audiciones aquí en Televisa San Ángel. Bueno, allá en Televisa San Ángel. Sí, porque... Exacto. Volvemos a lo mismo. Se me chispó, tío, mamá. Y el día 13 de julio en Puebla. Así es. Así es que mucha atención. Estos ya son los últimos tres días, digamos, de las audiciones generales. Y después viene una pequeña sorpresa a través de la página de Internet, que es www.televisa.com, diagonal A Voz México. Las personas que no hayan podido ir quizá a estas audiciones generales van a poder hacerlo por medio de Internet con una aplicación que vamos a tener dentro de la página para que puedan grabarse, puedan cantar y puedan enviar su video directamente y pues poderlos escuchar, darles la oportunidad de que se puedan expresar. Claro, me parece maravillosa esta propuesta. Es algo muy bonito. Y es algo nuevo, ¿no? Que anteriormente no habíamos visto en los programas de búsqueda de talentos. Te felicito, te deseo lo mejor. Vamos a estar bien pendientes. 11 de septiembre, ¿ya? 11 de septiembre. Y cualquier cosa, duda, sugerencia, queja, comentario, también vamos a estar siempre bien conectados con las redes sociales, precisamente para no dejar al público fuera nunca de La Voz México. Siempre van a estar enterados de todo tipo de twitters. Vamos a estar en el Twitter con arroba La Voz México. Y ahí vamos a encontrar, no nada más en ese arroba, sino vamos a poner los twitters de todos los coaches, de sus equipos, de los participantes. ¿El tuyo cuál es? Arroba Mark Thatcher. Así, M-A-R-K Thatcher, como suena. Y vamos a tener siempre conectado, digamos, durante toda la semana, absolutamente todo lo que va sucediendo con los personajes, con los participantes, con los coaches, con los equipos. Pero así, mira, con lupas. En Facebook, La Voz México, también, fotos, videos. Te agradezco muchísimo. En pocas palabras vamos a estar conectados, pero enteramente con todo el público. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo regreso con Esteban, porque hay mucho más. Ya me gustaría inscribir a varios de aquí, con tal de... ¡Inscríbete a vos, Esteban! Con tal de conseguirles trabajo. ¡Ahora, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!